En las últimas horas, la familia del militar Luis Eduardo Noya Pérez, de 39 años de edad, recibió la trágica noticia que había muerto en un bombardeo en la ciudad de Kiev, Ucrania, donde se encontraban entrenamiento para luego ser enviado al área de combates. Ahora su familia está pidiendo apoyo para repatriar el cuerpo. Hola, muy buenas tardes en Estudios y también para todos los televidentes. En las últimas horas, un militar caucasiano murió en medio de un bombardeo de los rusos en Ucrania. Sus familiares están desesperados y no saben cómo repatriar su cuerpo al municipio de Caucasia. Por esta razón, han pedido el apoyo de varias instituciones. El caucasiano Luis Eduardo Noya viajó a Ucrania el sábado 30 de marzo del 2024 con la intención de darle un mejor futuro a su familia. Lamentablemente, el militar encontró la muerte en medio de un bombardeo ruso. Su familia, en Antioquia, le había aconsejado que no se fuera porque era muy peligroso. Un hermano se murió y entonces allá en el velorio me dijo, no, que me voy para Ucrania. Yo le dije, mío, ¿cómo vas a cometer esa locura? Si eso allá está peligroso, allá pasa eso en guerra. No, lo que pasa es que allá está un amigo y le está viendo bien. Los seres queridos de Luis Eduardo se enteraron de su muerte por medio de un compañero que llamó desde el celular de la víctima. A él lo recordarán como un hombre alegre y entregado a su familia. Decía pues que para darnos un mejor futuro, para siempre darnos lo mejor, siempre pensando en el futuro del niño y esa era la meta de él. La Defensoría del Pueblo conoció el caso y se puso en contacto con la familia para hacer las gestiones de repatriación del cuerpo, proceso que puede tardar hasta un mes. Hay una respuesta donde se manifiesta pues que la Defensoría está sujeta a la disponibilidad de unos recursos de colombianos en el exterior y con base en eso pues ya se le estaría dando, yo creo que en el día de hoy deben de estarle dando una respuesta a esta familia en el sentido de si se dispone o no con los recursos para ayudarles en esto. Este militar había prestado sus servicios en el batallón rifles y durante varios años fue soldado profesional. Es toda la información que transmitimos desde el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca, Eder Narváez, porque en Teleantioquia Noticias, la región se siente. Volvemos con todos ustedes a Estudios, a la ciudad de Medellín. ¡Gracias!